Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol de Radio. Si nos están viendo ya a través de YouTube o Libertad Digital, habrán podido comprobar que los habituales del viernes, David Nuesa y Gonzalo Orero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece, parece, porque el tiempo lo dirá, ¿vale? Pero de primeras parece que tiene mejor química con su nuevo compañero. No tengas ninguna duda. Está esto entre padres e hijos. Jaime Ugarte, bienvenido. A los viernes. A tu viernes habitual. Nada, encantado, porque sé que es un programa muy futbolero, este de los viernes, que a mí es lo que me encanta, que ya tenemos la liga y también el lunes, por supuesto, que era el post, luego ya entre medias, a pesar de que hay Champions, ya te tienes que centrar. A mí es que me gusta mucho el fútbol. Pero no te han dado todavía... ¿Quién era el anterior? Alfredo. Es que Alfredo era follonero. No te han dado todavía... Dorsal. No, no me refiero a dorsal. Instrucciones. Ah, no, no. ¿Vale? Morata no te gusta. ¿Vale? Mingueza, poco a poco, te empieza a gustar. Por esa iglesia era odiado por ti, pero ahora ya es diferente porque le ves más celeste. Yago Aspas tiene que ir a la selección. Simeone lleva engañando al Atlético de Madrid... 12 años casi, los 12 gastados. Ese era el decálogo de... Sí. Y la norma número uno, si coinciden Gonzalo y David, que a veces no coinciden, es llevarles la contraria. Claro, sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? Sí, sí, totalmente. Se ha quedado el fanboy de Simeone, como decía Alfredo, que era yo, y se ha ido el hateboy. Por lo menos el 50% de lo que ha dicho no estoy de acuerdo, pero bueno, intentaremos solucionarlo, Jaime. Eso es, venga. Vamos a ver, hoy tenemos que hacer la previa de una jornada muy deseada por todos. Gonzalo no para de decirme que quería que llegara ya este viernes. Por el fantasy. No, no, porque es que dos semanas sin fútbol, a mí que como Jaime me encanta el fútbol, se lleva mal. Sin fútbol de clubs, de clubs. Sí, sí, de clubs, de clubs, de clubs. Es que para mí no hay ni comparación. No, bien matizado. Y más cuando, por ejemplo, si es un torneo tipo Eurocopa, al final tú terminas metiéndote, sobre todo como ha ido, terminas metiéndote, pero claro, dos partidos te parten. O sea, porque si ahora siguiese la selección española, que tuviera que jugar otros dos ya decisivos, o sea qué, bueno, pues parece como que te metes un poco más. Pero claro, ahora otra vez, y vuelve la liga que yo creo que estamos deseando, ¿no? Somos creo que más, un poco más de clubes. Siempre he dicho que España es un país más de clubes, pero que luego cuando, si la selección española responde un poco, la gente enseguida recicla y se mete en modo selección. Pero así de primeras y de jugadores. Tiene que ser la selección la que engancha al público. Y en cambio, al público de clubes no hace falta que le enganche el club. Lo estás ya de por sí, estás enganchado. Es la diferencia. Y luego hay otros países que hemos dicho, tipo Brasil o Argentina, por decir, quizá y Uruguay también. En Sudamérica casi todas, que se hacen los 20.000 kilómetros, aunque no jueguen tres minutos. Van a las llamadas, van con no selección. Y aquí estamos pensando, ojo, este se le sonó un poquitín. Este podía haber descansado, pero ha jugado dos partidos. Se quita de ir con la selección mejor. Y tal, y eso no pasa en esos países. Habrá que hablar un poco de las selecciones, pero simplemente para tenerlos en cuenta, porque vienen de la selección muchos jugadores. Por ejemplo, seguro que habláis de Julián Álvarez y de si debe descansar ante el Valencia. Porque hay que tener en cuenta que esta jornada es la previa al estreno en la Liga de Campeones para cuatro equipos españoles. Y luego en Liga, y luego en Liga otra vez. Por eso yo creo que los entrenadores todo esto lo van a tener en cuenta. Antes, vamos con la pregunta de los oyentes, pero va con un sonido, ¿vale? Con un sonido. El de Cubo, futbolista de la Real Sociedad, hablando de por qué para él, de momento, no está funcionando el tridente formado por Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Es lo que estamos viendo todos, ¿no? Yo creo que los tres de arriba juegan en la misma posición y eso conlleva que a lo mejor no estén dando su mejor versión. Nosotros sufrimos con él mucho más pegado a banda que en el delantero centro, ¿no? Pues de momento en la Liga yo creo que está pasando lo mismo. Lo mejor para nosotros es que él no juegue en la banda, porque ahí sí que lo veo casi imparable. Si fuera un deporte individual, pues no teníamos nada que hacer. Está hablando de Mbappé. Al principio ha hablado de los tres, pero luego habla de Mbappé, de que para él es mejor que juegue delantero centro, que no en la banda, como lo tuvieron que sufrir la Champions League, la pasada edición, ante la Real Sociedad, precisamente. La pregunta de los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tujamón Directo. 693-70-14-81 y les preguntamos por estas palabras de Cubo y si están de acuerdo o no. 693-70-14-81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tujamón. Tujamón Directo. Gonzalo, tú estabas haciendo gestos. Sí, es que no entiendo qué tiene que ganar con estas declaraciones Cubo. Empieza absurdo, por un lado. A ver, Ancelotti va a hacer lo que le dé la gana, pero bueno, ya venderle al rival que lo mejor es que juegue de delantero centro, porque así te va a hacer menos daño, pues a lo mejor le estás dando la idea de que no juegue de delantero centro para que te haga más daño. Y en todo caso, si juega de delantero centro finalmente y te mete tres goles, pues es que no, ni en una dirección ni en la otra tienes nada que ganar con lo que ha dicho Cubo. No gana nada con esto. Es lo que dice Gonzalo. Lo máximo que puedes ganar es que Mbappé tenga un partido horrible en ambas posiciones y que tú te lleves el encuentro. Pero porque tiene que ganar algo, simplemente está contestando lo que piensa. Ya, pero sabemos cómo es el fútbol y cómo se utilizan las declaraciones. Y esto habitualmente para un equipo como el Real Madrid y para una persona como Mbappé, que creo que el ego lo tiene alto, pues creo que también le azuza un poco más para bien. No creo que le llegue mucho. Realmente esto de Cubo es un poco... Un poco de cazas. Sí, dilo, dilo. Sí, es así. Bocón, iba a decir, como dicen en México. Yo le veo como muy niño pequeño en cuanto a sinceridad, ¿no? De que dice lo que piensa y ya está. Sí, sí, sí. El otro día estuvo muy mal, ¿eh? Sí, ya no está niño pequeño, ya... No, me refiero a la mentalidad esa de no mentir, ¿sabes? Sí, sí, no, no. Le han reído mucho las gracias en demasiados sitios. Es que el otro día no tuvo un buen detalle, porque el otro día cuando marca ese golazo con la Real Sociedad contra el Español en Cornellá, puede ser... Sí, sí. El otro día hablo ya como si fuese ayer, pero ha pasado tiempo. Tuvo un detalle muy malo con Imanol. Sí, sí. Muy malo. Eso de irte ahí y mirar al banquillo, le miró directamente, lo reconocieron sus compañeros. No abrazó a ninguno de los compañeros, iba como esquivando a los compañeros. Creo que los futbolistas a veces confunden lo que decías tú, que está bien ser sincero, ser abierto, ser una persona espontánea, me parece que el cubo lo es, pero creo que se ha crecido un poquito a tenor de lo visto en reacciones y declaraciones. No se puede ser majo siempre. Yo os ponía este sonido de todas formas para saber si estabais de acuerdo con él. Ya, ya, no para tizar a cubo, ¿no? Sí, sí, es evidente. Es evidente, lo que dices es verdad. O sea, Mbappé es mucho más Mbappé jugando en su puesto que no de delantero. De delantero de 9, vamos. Y es que eso no es discutible. O sea, siempre ha jugado en el puesto donde está Vinicius ahora. Donde ha roto ha sido por la banda. Está claro. Ha sido en banda. Que lo puede hacer bien también donde está jugando ahora y que terminará probablemente metiendo 25 goles, pues seguro. Pero eso no quiere decir que es mucho mejor jugando donde juega Vinicius. Cualquier caso, yo creo que los entrenadores, estas cosas evidentemente, que además yo creo que son de sentido común, ¿no? Porque donde, o sea, jalan. Dicen, no, le vamos a poner de medio centro... Defensivo. No, bueno, ofensivo. No, no, de por detrás. No, joder, es el delantero. Donde ha triunfado, el delantero centro, donde tiene presencia, donde tiene remate de cabeza, la pega con la izquierda, en fin. Tiene buenos movimientos. Bueno, pues llevado a Mbappé, para muchos, el mejor jugador del mundo. ¿Dónde? Ojo dejo. Con los espacios, corriendo la banda. O sea, es donde ha triunfado. Pero, ¿qué ocurre? Ahora llega el Real Madrid, donde tiene una serie, donde hay tantos jugadores buenos, que el entrenador tiene que decir, bueno, pues a ver, a este... ¿Dónde el club es más importante que tú? Por supuesto, y donde además dice, no, es que no vas a jugar tú, porque está Vinicio, está Rodrigo, tengo que poner a Bellingham. Entonces, creo que fue Ancelotti, que yo, la verdad, que estoy de acuerdo en muchísimas cosas, con las de... A la hora de hablar, ¿eh? Cuando se expresa, cuando dijo, no sé a quién, creo que a Suamení, me parece que hubo a Camavinga, ¿no me acuerdo? Es que a Camavinga, que le dijo, bueno, es que vas a tener que jugar de lateral. Hombre, me dice que me he puesto, y dice, bueno, tienes dos... Hay otra opción, que es la... Que no juegues. Que no juegues. El lateral, hijo, pues, de lateral. ¿Me entiendes? Va a ser que voy a jugar de lateral, y al final no lo hizo más. Luego, los grandes futbolistas, al final, se aclimatan a una posición, más o menos, ¿eh? No quiero decir que Mbappé vaya a tener que hacer ese trabajo continuamente, creo además que la temporada, al ser tan larga, va a ayudar, entre comillas, a Ancelotti, con sanciones, lesiones, y compañía, a más... Claro, porque en el momento que caiga, por ejemplo, Vinicius, o caiga Mbappé... Es la única opción, o sea, es delantero-centro, o extremo-izquierdo, y para eso tiene que estar sancionado el Senado-Vinicius, si no no hay más. Claro, porque se lo mueve, que tiene el Real Madrid, bueno, y quien tampoco mueve. Luego, también, en los términos, o sea, eso, delantero-centro. Por ejemplo, Benzema para mí, nunca fue delantero-centro. O sea, era el famoso seno y medio. Mbappé no va a ser nunca delantero-centro. Al parecer más a Benzema. De todas maneras, eso es, eso es. Perdóname un segundo, y es que, esto es como ha evolucionado el fútbol, porque antiguamente, tanto Mbappé como Vinicius podrían jugar por la derecha perfectamente. No en vano son diestros. Sí, sí, claro. O sea, y ahora resulta que los dos tienen que jugar en la misma posición que es de extremo-izquierdo. Sí. Macho, no lo entiendo. O sea, ¿no podrías adaptarles, siendo los dos como son tan buenos, que uno juegue por la derecha y otro juegue por la izquierda? Pues no he dicho ni buena tontería, porque quiero decirte que ahora mismo en el fútbol casi todos juegan, mira, la niña más juega a pierna. A pierna cambiada. El Liverpool, por ejemplo, juega sin, habitualmente Darwin Núñez no juega de titular, o no es titular indiscutible por lo menos. El día que juegan en Old Trafford juegan con Luis Díaz por la izquierda, Salah por la derecha y más o menos un falso nueve que tenían... Es que eso es de ahora. Cuando yo era pequeño, el diestro jugaba por la derecha y el fútbol por la izquierda. Totalmente. Y ahora es al revés. ¿Dónde es mejor, Mbappé, en la derecha o en la izquierda? Mucho mejor en la izquierda. Pero, ¿le has probado jugar en la derecha? Sí, le he visto en el Paris Saint-Germain cuando coincidieron Messi. Y ha jugado peor, esporádicamente. Ha jugado peor porque se ha acostumbrado ahí. Ahí es como Vinicius. Cuando coincidieron Neymar, Messi y Mbappé, sí que vi jugar a Mbappé alguna vez por la derecha y al final lo que tiene más Mbappé, el que juega a la derecha y se va por la derecha es porque tiene más centro que gol. ¿Vale? Y yo creo que Mbappé lo que tiene es gol, no es asistencia. Entonces yo creo que Mbappé lo que tiene... Pero lo pueden meter por la derecha también. No, es más complicado. No, porque el recorte hacia su pierna buena es por la derecha. El recorte a la derecha y dispara. Hacia la derecha. Se ha dado la vuelta al calcetín. No, han hecho eso igual que los turdos. Cuando ponen a los turdos por el otro lado, ¿qué quiere decir? Primero, el defensa les puede dejar su sitio para que vayan a la pierna mala e intenten centrar. Pero ¿qué? ¿Hemos estado entonces ciento y pico años engañados jugando al revés? Depende del jugador de las características. Beckham, por ejemplo, que era muy asistente más que goleador, jugaba a la derecha porque era recibir y centrar y tenía más natural a la derecha. Figo también le pasaba lo mismo, por decir extremos de unas características de cindas. Pero a Robben, ¿vale? No le vas a poner por la izquierda. Yo me acuerdo siempre de un jugador maravilloso que era Vicente del Valencia, extremo izquierdo. No le podías poner en la derecha porque su función era línea de fondo, carrera, centro. Pero es que el fútbol de extremos ha desaparecido prácticamente. Gente hoy le tendrían que poner en el otro lado. Sí, sí, claro. Por eso ves ahora, por eso han aparecido los carrileros. Para que desborde y tire. Claro, por eso han aparecido los carrileros. Tú antes a un extremo no le podías pedir defender ni de broma. Te decía, sí, hombre, voy a meter toda la banda para ti y me voy a hacer de arriba a abajo. ¿Y luego qué quieres? Que subo otro, ¿no? Subo, centro y encima me pides 10 goles por año, ¿no? Entonces ahora el carrilero tiene otra función que es contener en defensa, defender cuando tienes bloque bajo y arriba doblar e incluso ir hacia adentro y pegar. Que eso antes no se veía. Antes no le podías pedir a Vicente, Echeverría que se fuesen hacia adentro. De Pedro era por la derecha, ¿no? Sí, de Pedro, no, Zurdo también. No, Zurdo, Zurdo. No le podías pedir que se fuese hacia adentro. Zurdo es que jugaba por la izquierda también. Sí, no sé quién había Sergio, que eran más de centrar de Pedro y todo eso. Echeverría era más... Tenía más mala leche. Esa era... Tenía más gol. Pero estos eran más de centrar, de desbordar y centro. Reyes subía. Reyes también era un jugador de ese perfil hasta que pasó a ser segundo delantero. Ha cambiado el fútbol. De todas maneras, esto Ancelotti lo tiene entre comillas sencillo. Vas probando y el que mejor te lo vaya haciendo en un partido el siguiente se mantiene. Pues hablando de probar, puede que este fin de semana el partido es el sábado a las 9. Es una salida complicada a San Sebastián contra la Real Sociedad y más complicada porque no tiene ni a Chouameni ni a Bellingham. Los dos son baja por lesión. Sobre todo por Bellingham. Pero a Bellingham ya le queda poco, ¿no? Sí, de hecho, parecía que los dos iban a jugar este partido pero al final no van a poder. Yo creo que, perdona, eso va a pasar mucho. Ahora, esto es una temporada tremenda y además estos tres partidos van a... creo que no van a arriesgar los entrenadores. Es que vienes de jugar cuatro jornadas seguidas que no es habitual. Y los internacionales encima. Claro, tres partidos en siete días antes del parón. Parón, con gente yéndose como decías tú antes, Sergio, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia. Este año va a ser un año en el que la gente va a tener que tener mucha paciencia y va a tener que esperar un poquito a ver... Yo estoy convencido de que... Si no hubiera Champions probablemente jugaría. Es lo que iba a decir. Bueno, pues el Madrid yo creo que tienen algunas posiciones de futbolistas, de central, ya lo hemos hablado esta semana, en el centro del campo. Fijaos, solo le quedan que van a ser titulares Valverde y Modric y si coinciden en el mismo sistema de tres centrocampistas Guler o Brahim. Pero hablando de pruebas, hoy Ancelotti ha dejado caer, quizá ahí está también la solución a lo que le pasa en ataque y en la falta de fluidez en el juego en el centro del campo, cambiar el sistema. ¿Vale? Hoy lo ha dejado caer Ancelotti cuando le han preguntado por si va a jugar Guler o Brahim. Sí, buena pregunta. Es la duda que tengo. Sí, puede ser que también se puede cambiar el sistema también. El último partido movido con los tres medios no ha salido bien. Ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios. Esta misma semana por ejemplo Jaime Isidro San José pedía para esas cosas que no le estaban gustando en Madrid cambiar el sistema y volver a los cuatro centrocampistas. Y se está hablando de que ha probado con Lucas Vázquez de extremo derecho. Bueno, con eso sobre todo fuera de casa ganas más solidez porque Lucas Vázquez sí que es un jugador más de trabajo, más de más, sabes, ser solidario con los compañeros. Y más de entrenador que de afición porque la afición oye Lucas Vázquez y hace... Claro, porque todo quiere encabillar. Algo tendrá Lucas Vázquez para mantenerse en el Real Madrid todo el tiempo que se está manteniendo que tiene la confianza de Ancelotti al mil por mil. Pues que tiene que es muy sencillo que trabaja y cumple y cumplir y no cumple con todos los respetos a un equipo no cumple en el Real Madrid que te miran así y... Pero aparte mucha gente confunde mucha gente confunde con jugadores como Lucas Vázquez no es que es muy trabajador y por eso se queda solo con trabajo en el Madrid no juegas pero ni un minuto o sea tienes que ser trabajador y tener calidad Lucas ha ido perdiendo físico durante los años pero Lucas es un jugador talentoso Arbeloa en su día le pasaba y es que cumple siempre siempre es una especie de Nacho y todos los años mete algún gol que me acuerdo en la última que fue en Vitoria que metió un gol de Gavet pero que... tres puntos que no eran los ricos que te saben partieron de 0-0 si el partido le va a venir a Madrid pues la gente dirá bravo por Lucas Vázquez y tal pero como el Madrid no gane en San Sebastián la gente se va a acordar y van a decir ¿cómo juega Lucas Vázquez? y dejan el banquillo a jugadores como Guller será culpa de Lucas Vázquez y no de los otros 10 que cumple también que hay jugadores con mucho talento esperando su oportunidad si eso lo hace Simeone no te quiero ni imaginar la que le cae o sea si Simeone deja a Brahim y a Guller y utiliza a Lucas Vázquez yo estoy muy a favor lo crucifican y lo sabéis estoy muy a favor de que los entrenadores hagan el menor caso posible a nosotros los periodistas y también a los aficionados este año en concreto creo que va por la rata nos hacen muy poco caso y menos a los aficionados este año en concreto viendo el calendario va a ser el año que menos caso van a hacer a los demás tanto Ancelotti como Flick como Simeone manejan este año va a ser muy importante los datos físicos y los jugadores son muchos partidos otra vez nuevamente sin pretemporadas como antaño todo partidos prácticamente no hay entrenamiento los entrenadores todas esas cosas las tienen que entrenar pues no se puede entrenar y solo puedes recuperar ¿tiene sentido para vosotros que el Madrid el sábado juegue con un sistema nuevo un 4-4-2 bueno pero no es un sistema pero no es un sistema que desconozcan son muchos años pero no lo han utilizado en las primeras jornadas pero que no lo hayan utilizado no quiere decir que en los entrenamientos que no podemos ver porque habitualmente se ve en 15 minutos no sabemos si Ancelotti de los últimos 50 entrenamientos contando el año pasado no haya tenido ya quizá Mbappé no estaba sea el único que no lo tenga claro pero yo creo que todos los entrenadores tienen plan A plan B plan C plan D y luego antes perdón David lo comentábamos y lo hemos comentado con Gonzalo pero hablo aquí mucho hay 5 cambios 5 cambios normalmente quitas al portero que nunca se cambia es la mitad del equipo y normalmente es de medio campo hacia adelante o sea si tienes opciones a lo largo del partido pues para madurarlo para tal y de repente ahora llega el momento de la estocada mira ese sí que hay Simeone por ejemplo utiliza los 5 cambios siempre prácticamente o sea es muy raro en las 4 jornadas ha hecho los 5 cambios en cada partido si ves te digo y cada vez antes y además está empezando a hacer cambios en el descanso cosa que en él es un poco habitual lo ideal es que sean los cambios un poco que tengan una cierta lógica porque es normalmente hechos para ganar si alguno dirá joder claro todo el mundo no porque por ejemplo el día del español si quitas a lo que teóricamente pues siempre te tienes que dejar en Bilbao y lo hizo bien si pero también porque salieron jugadores que pueden hacer eso pero también ante el español la idea era que Riquelme llegase más con el cambio de Renildo por Sorlott y le anularon dos goles al Atlético con dos goles de Riquelme o sea la idea funcionó pero se anularon los dos goles si pero quitarlos si terminas con Correa como delantero centro cuando habías empezado con Sorlott y Julián Álvarez entonces luego no le podemos pedir a los entrenadores que controlen los descansos una pausa y seguimos en Fútbol de Radio las tres y media de la tarde si nos escuchan en directo en Fútbol de Radio hay que recomendar a Artifin Jaime de los viernes de los lunes de cualquier día para las articulaciones y para lo que se viene encima porque ahora llega un poco el cambio de tiempo que había un poco empezado a rasquilla y hace tresquete hace viento del norte nosotros cuando en Bilbao hacía viento sur no ganábamos nunca un partido no me extraña porque es horrible el calor que hace con viento sur hace viento sur y pierde la treti y dice joder pero por qué oye están atontados con el viento sur dale una cajita a Julián que yo creo que de momento no está teniendo físicamente mejor rendimiento porque lleva poco en España y no conoce Artifin en Argentina no hay Argentifin Argentifin pues podría haber es una buena idea en Argentina sí, sí, debería bueno yo creo que si lo pides por internet escucha a Argentifin para Muniain ojo, eh ojo es un mensaje random del año, eh estaba en México, ¿no? no, en San Lorenzo el equipo del Papa claro el ciclón de vuelo pues nada Artifin para Julián para Iker para Aurel y Yud vale los he dicho a todos por su nombre sí porque necesitan Artifin para mejorar en su día a día para sus articulaciones para estar mejor que no te doble el cuerpo para pues estar más feliz porque Artifin al final es felicidad y lo puedes encontrar en Mundo Natural por rematar, eh no lo habéis comentado pero si Ancelotti le da por 4-4-2 intuyo que se caerá del once Rodrigo y arriba no estará ese tridente que mencionábamos antes que me ha pedido Vinicius no, ya te lo digo Rodrigo viene de jugar los dos partidos con Brasil con Brasil, sí lo tiene a huevo como se suele decir ¿qué pasó con Rodrigo? ha venido de jugar contra Má y ya está lo tiene de verdad te lo digo yo creo que tiene la excusa perfecta Rodrigo es el que está siempre un poquito ¿verdad? un poco parece bajo lupa quizás por las declaraciones siempre el que menos problemas te va a dar de esos tres claro el que menos te va a protestar es Rodrigo evidentemente y el que menos problemas te va a dar y luego que también a mí me gusta cuando sale de suplente me gusta más que cuando sale de inicio no, no, claro a él no le gusta nada no, pero oye pero no tiene por qué jugar todos los partidos por supuesto oye, mira no tiene Sacho Amení que es el único medio centro defensivo que no hemos comentado va a tener que jugar Valverde ahí que no es su posición seguramente lo haga muy bien porque es buenísimo sí buscas solidez pones cuatro oye pues prescindes de Rodrigo ya está no pasa nada no tienes que jugar con tres en el centro del campo sin Chou Amení además para mantener a Rodrigo en el once o sea, yo creo que lo estoy pensando ahora a medida que hablo que sí que podría tener sentido y luego tiene partido de Champions que quieras con no y la Real también tiene bastantes bajas Rodrigo es un futbolista escuchas no tiene a Brais eh delanteros estábal tan bueno un poco entrenado pero que no el sueco este que han fichado ahora que veremos a ver qué tal bueno y luego pero tiene bajas no creo que le pongan ya he escuchado que esa mañana Imanol que Imanol se le ha dicho que hoy Arzabal está bien que ya ha entrenado con normalidad mira me ha sorprendido mucho pero entonces es que esto es de locos no era virus cifa entonces era no no pero salió un esguince yo pensaba que iba a ser para dos meses oye que luego dice oye buena noticia que es un mes que no tiene tal pero coño que si estaba que me alegro pero me parece un poco extraño parece que te dicen una cosa y dice oye macho pues ser un poco más precisos lo que pasa es que también es cierto que cuando exageras mucho te liberan de la selección y eso creo que está bien por parte incluso de los jugadores no tienes que exagerarlo es un esguince y bueno ya pero en el minuto 90 y sale con muletas y le puede doler mucho en ese momento el esguince duele independientemente de la gravedad que tenga o sea hay que disimular mucho para salir con muletas cuando no te pasa nada no pero que digo después después cuando ya llega por ejemplo a San Sebastián en Italia a los cuatro días dice en el parte oye pues no afortunadamente no hay afectación o sea no sé que no sé cuánto y oye vamos a ver cómo evoluciona pero son magníficas noticias sí pero 10 días han pasado 10 días por eso ya y está entrenando vaya la juega bueno vamos a comentar la jornada vale partido a partido ya nos paramos en el alguno más más tiempo el primer encuentro es hoy hoy 9 de la noche Betis Leganés yo tengo ganas de ver al Leganés porque los recién ascendidos creo que es el que mejor está jugando y no lo he visto y la verdad no no en serio porque tienes en el bueno porque te va a jalar en el fantasy a ver si se estrena pero es verdad que los recién ascendidos sobre todo las suelen hacer buenas primeras partes luego las ligas se hacen quizás más largas por profundidad de plantilla también empiezas con un poco de menos presión y es el rival el que viene un recién ascendido exacto y vienes con tendencia ganadora claro tienes mucha moral entre comillas no tienes exigencias entonces claro sales y empieza pim pam uy así ha funcionado y luego a mí el Betis no sé por dónde puede ir este año lo que da pena es eso un poco que hay un jugador como Rodrigo el otro el del Betis y tal ocho millones claro que se vaya la ley y de repente ves un equipo como el Betis que debería ser un equipo que año a año fuese mejor se han frenado se han frenado sigue teniendo buen equipo pero se ha frenado se ha frenado un poco esa ilusión va a depender del retorno de Isco están bastante peor claro los que marcaban un poco la diferencia ya no están se fue Canales se fue Ayose Ayose Fekir es que claro Isco es muy importante también han hecho un fichaje bastante bueno pero el otro día en el Bernabéu se notó mucho que cuando tuvo al Real Madrid un poco ahí defendiéndose contra las cuerdas no había nadie que rematase la faena les falta un media punta que es Isco que iba a volver claro creo que dentro de poco y si no era Fekir es verdad que le falta un poquito de magia en ese último tramo pero aún así oye tiene a Pablo Fornals en esa zona se han fichado a Marroca que me parece un Juan medio centro a Diego Llorente no tienen esa magia es verdad todos los que habíamos citado eran todos un equipo que no tiene calidad o magia para definir los partidos así tiene que tener pegada si no tienes ni pegada es decir no tienes un 9 contundente o un tío que tenga un año buenísimo y te marque 15 o 20 goles ya te faltan las dos patas del banco el Betis el otro día en el Bernabéu el Betis de Canales de Fekir probablemente hubiera sacado un mejor resultado yo creo porque estuvo el Madrid durante muchos minutos lo tuvo escucha y no por centrarse en ese partido es que ese Betis era mejor pero también te digo otra cosa ese Betis de Canal el Fekir y tal que tú has dicho a lo mejor palma antes porque no saben defender como lo hizo ese Betis o sea que también quiero decir que el Betis también ha ganado seguridad defensiva la teoría de la manta que si te tapas la cabeza pero yo creo que para conociendo un poco lo que es la forma de pensar de un socio Betis y yo me incluyo prefiero en mi equipo a Fekir a Canales a Isco que Zornals Marroca que con cuidado que son buenos jugadores buenos jugadores sí Abde también tienen ahí sí que le falta también un poco dar el que era suplente el año pasado y ahora como no tienen otra cosa pues juegan con él son futbolistas que en tendencia positiva te lo hacen muy bien pero cuando son irregulares son muy irregulares Abde es un jugador que te puede revolucionar cualquier partido sobre todo los demás cartel tú a Abde le pones en el Metropolitano en el Bernabé o en bueno iba a decir el Camp Nou en Montjuïd estalla o tal y se viene arriba con el Sánchez Pijuan ¿le llevas lo mismo a Leganés al revés en vez de jugar en el Sánchez Pijuán? Irregular ya están los mismos los mismos partidos tienen momentos de destellos pero pues este luego creo que es un partido interesante a ver si debuta Haller yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo y como rinde cuando le presentaron que hicieron un vídeo yo creo que él no era consciente esto no es una crítica al Leganés porque el Leganés es un club modesto que tiene lo que tiene y que se lo ha ganado con mucho coraje pero el tío llegaba allí y miraba al estadio y miraba todo y decía tenía cara como de sorpresa ¿no? como decía a ver ha cambiado el Dortmund por el Leganés que no sabía donde había ido hasta que se coma un bocadillo de panceta cuando vaya que me he bocadillo de panceta es un campo normal que pensaba que el estadio del Leganés era el de entrenamiento y no era el del primer equipo me dio esa sensación el estadio del Leganés es de los más pequeñitos de primera división si no el más pequeño pero es que ha cambiado el del Dortmund que es una bestialidad claro el muro amarillo el contraste es brutal muchas veces gente como Haller se enamore de un club pequeño o un club humilde como Leganés que por cierto tiene los mejores atardeceres de primera división de hecho el año pasado hicieron una camiseta en la tercera era me parece con el atardecer hay unas fotos que son terribles preciosas preciosas vamos a seguir avanzando el sábado a las 2 de la tarde Mallorca-Villarreal buen partido se está haciendo un poco con los mandos Arrasate es otro de los entrenadores yo creo que Sol 20 lo va a hacer bien en el Mallorca que por cierto incorpora un muy buen futbolista Robert Navarro que ya anticipo que el año que viene jugarán en el Atleti ya lo tenéis ahí todo pensado está cedido no no está cedido de la Real Sociedad hace un año pero termina contrato ha firmado un año buen jugador otro jugador que venía muy muy bien se agrandó y ahora efectivamente y ahora tiene una cura de humildad y tal pero es muy buen pelotero Robert Navarro y el Villarreal está jugando lo que pasa es que está jugando un poco ruleta rusa el Villarreal el partido contra el Celta ahora que no está Alfredo lo ganó pero iba a ida y vuelta al partido eso es pero bueno buen partido luego a las cuatro y cuarto español a la vez duro de ver duro de ver sí tú lo has dicho duro de ver sobre todo porque es un partido que el español lo ve como una prueba de fuego para la permanencia el alavés ha empezado bien exacto y está aprieta el alavés es un equipo muy solvente y con un gran entrenador a mí me gusta mucho el alavés creo que es un equipo exacto muy solvente el español viene también en una buena racha porque empató en el metropolitano por supuesto siempre dicen que lo importante eso es que lo importante es mantener la categoría pero aspiran a un poquito más a no sufrir estoy de acuerdo ojo a este partido seis y media de la tarde Sevilla Getafe el Sevilla todavía no ha ganado un partido si el anterior era duro de ver este ya pero este tiene no, este tiene mucha tensión en este partido exacto tiene morbo tiene morbo y tensión de verdad de los peores rivales que podría tener el Sevilla Getafe lleva tres partidos y no ha perdido ninguno es verdad que no ha ganado ninguno pero es un equipo complicado esto que voy a decir es un elogio es el peor entrenador por Dalas que te puede tocar para una situación como la del Sevilla porque te va a hacer el partido horrible no, no, no como sea para bien del Getafe es un poco es un poco injusto a veces esto porque yo creo que me gustaría que estuviera aquí para decir solo a él tranquilamente digo, juegan mejor de lo que la gente dice efectiva lo que pasa que a veces y sobran algunas actitudes y tal algunas perdidas innecesarias si estás jugando muy bien si les puedes ganar tampoco te digo que cambies radicalmente y tal hay una cosa que se cuenta mal hacerle el partido horrible al rival no es estar haciendo un mal partido no, no, no que es lo que hace muy bien el Getafe me refiero a temas un poco extradeportivos claro o sea, eso de salir de sacar de banda y tal, tal, tal si tú ves el último partido que fue Getafe-Real Sociedad y te paras a ver las estadísticas el equipo que no quiere jugar es la Real Sociedad sí, sí, sí pero te desespera claro pero ves el 0-0 y dices ah, Getafe-Real Sociedad-0-0 uy, bordalás no, no, no fue Immanuel Alguacir el que tengo un amigo que es de la Real Sociedad y dijo vaya vergüenza de partido que hemos hecho aquí en Getafe expected goal sí, sí 0-0-1 era el primer partido de liga y fue Athletic-Getafe y el Getafe estuvo muy bien y el Athletic-Blo llegó creo que ha llegado como va a llegar ahora o sea algún remate y eso es porque y sin embargo bueno, pues no necesitas esas cosillas que yo este por cierto lo estoy viendo un poquito menos menos líos Sevilla Sevilla es terrible hay un documental ahora una pinta muy mala hay un documental ahora que narra cuando estaba Mendilibar tú dices la escena de Mendilibar con sí, pero es de la temporada pasada que te empezó Mendilibar que Mendilibar les dice que además no se corta nada le da igual que estén las cámaras no, mira te queremos traer jugadores jóvenes y que los anteriores los mantengas y los hagas buenos dice o sea que me vais a traer jugadores que no os he pedido jugadores que no son de gran talla y me vais a pedir encima a entrar en Champions y lo dice pues como es Mendilibar te ve en Champions y no me renováis el equipo y encima me decís que los que se que yéndose gente como Rakitic os tengo que sacar a los veteranos ya y ponéroslo ahí en Champions también no tiene sentido lo que está haciendo el Sevilla demasiado bien les salió aquel año que ganaron la Europa League y tal y todas esas cosas te van dando aire hasta que te encuentras con la cruda realidad pero si tú piensas que por ganar la Europa League ese año además lo has hecho bien es engañarte eso es es engañarte bueno por cierto ahora que estamos hablando del Sevilla yo es que no no termino de entender ayer conocí los dos millones los límites salariales el de Sevilla es dos millones y medio me parece vale eso que efectos prácticos tiene tú tienes porque claro no sé pero muy malos tú tienes como la pinta es horrible el Madrid tiene 700 es horrible porque el Sevilla tiene el peor límite salarial el más bajo de primera división pero también de segunda división de todos los equipos profesionales solamente tienes solamente hay una posibilidad pero que te lleva al pozo que es vender los mejores jugadores o dos o tres de los mejores jugadores tú pisas romero chavales que las tengas para hacer caja para tal pero que eso ¿qué significa? pues que a lo mejor te vas al pozo ¿me entiendes? no puedes hacer pero lo que quiero decir es que económicamente no les queda otra por eso han traspasado a los casos que era un jugador de alma un jugador era lo más potable que te dice oye que han llegado en Arabia Saudí y Macho y nos han ofrecido 40 millones lo entiendo ha ido a rayador de Monterrey por 7 sí 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 ¿quién dices quién? Ocampos Ocampos y bueno y van a vender a Abadé pero al final no llegó la oferta que ellos esperaban pero si no a mí le estaban poniendo en un paquete Lucas Ocampos va de loñita y al final ¿qué pasa? que a los chavales no les puede dar esa responsabilidad que el Sánchez y el Sánchez y el Sánchez es claro que has comido angulitas y chuletón ya pero lo que quiero decir que no me contestáis es el hecho de que tenga 2 millones y medio de límite salarial limitadísimo ¿qué significa? o sea tú tienes como máximo para pagar lo digo para que la gente lo entienda yo también quiero entenderlo no me lo respeto es muy fácil pero es que es muy malo tienes como máximo para pagar a cuerpo técnico jugadores equipo médico y fichar no no sí sí y fichar yo lo he leído pero cuando fichas se mete el jugador en tu plantilla y es lo que dice Sergio para pagarle a ese jugador estamos hablando de sueldos vale vale sueldos tienes el Sevilla 2,5 millones para pagar sueldos a todos los que estoy diciendo evidentemente evidentemente el Sevilla es imposible porque hay futbolistas que cobran más que eso lo que está el Sevilla ahora mismo como le pasa al Barcelona lo que pasa es que hablamos más del Barcelona es que el Barcelona perdón el Sevilla no está cumpliendo con ese límite está por encima entonces ¿qué pasa si no cumple con ese límite? pues que tiene la regla famosa del 1-4 no del 1-1 se están deudando le permiten porque tiene un potencial el Sevilla que a lo mejor no tiene otros equipos pero por eso están trabajando igual que el Barcelona en reducir masa salarial y quitarse jugadores que cobran mucho pues que es que Sevilla por ejemplo voy a poner el nombre de Papu Gómez pues Papu Gómez llegó aquí cobrando una pasta no rendía pues un marrón Lucas Ocampos oye que es que cobra mucho si se va a ir al rayado es como se va a las líneas que me da igual que se vaya a donde sea porque me tengo que quitar aquí a jugar ya verás si sigues esa política ya verás como al final haces eso y dices oye pero eso sabes que pasa ahora que acabas de decir eso perdóname ahora que acabas de decir eso escuché a Florentino Pérez ayer hablar hace muchos años cuando le preguntaron que cuando un equipo tenía problemas de ingresos que es lo que debía hacer y él decía comprar mejor los jugadores exacto es justo lo contrario a lo que está haciendo en Sevilla ahora pero eso en una época digamos de bonancia no no si quieres bonancia económica si quieres lo que pasa que antes cuando eso no había ese control ahora no le puedes permitir tú al Sevilla pero firme y decir voy a vender no sé cuántas camisetas y voy a ganar una Champions de hecho ahora en Sevilla tiene que pasar por fichar jugadores que cobren poco y que a lo mejor no te llenen el ojo con el nombre porque es que es lo que le toca a mí esto de Sevilla lo que me deja claro es que a veces es mejor fichar a un buen directivo también vale como por ejemplo lo era Monchi que no traerte a una serie de jugadores que parecen muy buenos porque de verdad como lo hagas mal el trabajo de muchos años se te va al garete en un año y otra enseñanza cuando tienes un buen directivo como Monchi que te hace de 7 años 6 muy buenos si en el séptimo te flojea un poco aguántale y dale el mérito que merece porque en equipo es lo que decía Jaime en equipo es como el Athletic le pasó al Depor en su día le pasó al Real Oviedo que cayó donde cayó llega un momento en el que te ves tan arriba que quieres caviar todos los días y hay veces que una temporada o dos te tienes que comer el abono estando décimo oye que os quedáis el tiempo para hablar de vuestro equipo el domingo a las 2 de la tarde Celta Valladolid a las 4 y cuarto Girona Barcelona partidazo buen partido muy peligroso para el Barcelona y muy atractivo para el Girona porque el Girona que empezó con ciertas dudas porque tiene que arpar un equipo nuevo así ha perdido jugadores muy importantes pero yo en los últimos partidos que le he visto me ha gustado me ha vuelto a gustar en Sevilla en el Sánchez Pijuán me encantó el Girona mucha personalidad a mí también lo que me gusta es que no es un buen medidor por lo que estamos diciendo bueno también le he metido 5 a Osasuna o sea no creo que vaya a ser el Girona que se meta en Champions el año pasado y el 3-0 y el 3-0 y tienen a Michel que yo creo que es lo mejor que han conseguido mantener el Metropolitano es un poco engañoso porque el Atleti golpeó justo cuando estaba jugando bien el Girona si no y bueno el fallo que tuvo el portero y el gol de Rilman de falta la primera parte fue del Girona ese es un buen partido les falta no sé si van a tener una Leis García un jugador ahí en el centro del campo que les dé cierto orden no tiene esa figura lo creo pero bueno querían Aymar Oroz le hicieron una oferta el Girona le hizo una oferta a Osasuna por Aymar Oroz pero Osasuna dejó que se tomen algo domingo a las 6 y media las palmas Atleti y Bilbao domingo a las 9 de la noche Atlético de Madrid y Valencia un domingo a las 9 el Atleti bueno horario para verlo a mi es el horario que más me gusta porque lo veo en casa el Rayo Atlético de Madrid el Rayo Atlético de Madrid siguiente es el domingo a las 9 también y el Real Sociedad Atlético de Madrid de la siguiente salida es el domingo a las 9 y no te gusta jugar partidos a otra hora pero no te gusta esa hora a las 9 a mi es la verdad que me gusta a ver a mi en el Metropolitano me enfada por las peñas y los niños y las personas mayores pero si se termina a las 11 el partido porque hagas a casa a las 12, 12 y media bueno no las peñas Jaime una hora y pico como vienen las peñas de Jaén si están en casa no se van a acostar antes de la una con el móvil con el no sé qué hombre que lo ideal lo ideal es el de las 6 y media ese es el ideal ¿no? 7 bueno no hay horario sí, sí pero bueno pero no todo pues a mí me gusta más el de las 9 yo como espectador a ver lo que pasa y creo que los dueños de las empresas de televisión prefieren que el Atlético de Madrid juegue a las 9 que no a las 6 y media luego se quejan de que los jugadores estén reventados y que su producto sea a veces una purria lo he dicho así muy contento pero va a estar más reventado el Atlético de Madrid porque juegue a las 6 y media que a las 9 esta jornada no esta jornada no afecta no te quejes que luego nos ponen a las 2 de la tarde que ese sí que es una mierda de horario pero escucha en los horarios los van cambiando creo está bastante equilibrado el año pasado el Atlético de Madrid juega el 83% de sus partidos a las 9 de la noche tanto fuera como en casa y al siguiente era día laboral casi siempre bueno porque son equipos que a la televisión les interesa el sábado a las 9 me interesa también ver un partido de fútbol por ejemplo el sábado a las 9 y tienes el domingo pero si está el Madrid el sábado a las 9 bueno victoria sencilla pues viendo el partido contra el español saldría muy mal el Atlético de Madrid pensando que puede ganar fácil va al colista si va al colista no está Hugo Duro no está Rafa Mir pero es el Valencia yo siempre esos equipos no tiene nada que perder el Valencia porque si pierde nadie le va a decir nada con todo como va el equipo de Barac pero si marcas pronto te marcas pronto que es lo que no hicimos contra el español cambia radicalmente la cosa cambia muchísimo ha probado 11 duda todavía entre Musso y Oblak porque Oblak estaba tocado yo que ponga Musso y es que Oblak hace ya tiempo que creo que necesita competencia y luego ha probado hoy con Marcos Llorente con Azpilicueta Jiménez Lenormand Lino Coque Gallagher Depol Griezmann Sorlot Julián le han dicho y lo sabe él también he hablado con el futbolista que si lo pone el domingo tiene un tanto por ciento muy alto de romperse porque ha jugado Eurocopa Copa América jugó los dos partidos de titular con Argentina claro y los dos partidos con Argentina entonces viene hoy no ha entrenado con los compañeros ha estado en el grupo de suplentes Julián tiene que jugar jugáis ante el Leipzig ¿no? Leipzig que Julián si puede ser no juegue o por lo menos si juega que sean 15 o 20 minutos con resultado a favor para no matarte a correr si tienes suerte de marcar gol ahí que puede ser a veces juegas 10 minutos y marcas juegas 90 y no no te enroyes y que si has pasado un verano malo por ese dolor de artrosis desgaste lesiones deportivas es momento de confiar en Clínicas Cres porque confiar en Clínicas Cres para tratar las dolencias articulares pues porque son expertos en medicina regenerativa cuentan con las técnicas más innovadoras del mercado tratamientos eco guiados para ir directos a la lesión y tienes Clínicas Cres en Madrid Valencia Zaragoza y Palma de Mallorca así que no dudes y llama al 91 445 0004 91 445 0004 o Clínicas Cres punto com además por ser oyente de radio tendrás un descuento en tu tratamiento La pregunta de los oyentes Bueno yo creo que Cubo tiene razón pero todavía es pronto y hay que seguir viendo partidos a ver si cambia la película No yo creo que el japonés Cubo dice lo que cree conveniente lo que pasa claro que no hay que decirlo Estoy de acuerdo con el jugador Cubo siempre que no acierte y que el Real Madrid gane Yo lo que creo es que a Cubo le gustaría que a que en Gagné le fuera mal para ver si él puede ocupar ese puesto en el Madrid que lo ve difícil Si juegan los tres en la misma posición o encima Rodrigo no juega de donde él quiere pues es imposible que se haga bien ni estornos a la rueda ni cross Has visto Jaime cómo son los viernes ¿no? Muy bien Se pasan rápido Hablado de toda la jornada liguera de todos los partidos de todos los equipos prácticamente Contra el espíritu fundacional de Luis Herrero que era que había que haber hablado del Real Madrid Pero luego encima vendrá David o Gonzalo y me dirán No, si aquí solo se habla del Madrid No, oye No, no Los viernes Ha sido media hora real No 35 minutos del Real Madrid y no hay nadie del Madrid aquí Salvo tú Porque el Madrid juega el sábado y ha hablado Ancelotti Sabes perfectamente que si el Atleti jugara el sábado pero habla con los de la liga y que le pongan los horarios que quiere David Claro, es que por eso no hay que poner los horarios para las nueve Sábados Es que se divierte a mí hablar del Madrid también Aunque eso sea la pameta que con ellos Bueno Que paséis un buen fin de semana Lo mismo para los oyentes Nos vemos y nos escuchamos el lunes Adiós